...hablar de Cariñena, es hablar de vino... ...la localidad celebró ayer su fiesta de la Vendimia... ...este año, de manera especial... ...al cumplirse el 75 aniversario... ...de la denominación de origen más antigua de Aragón. Hoy es el día de la mejor cosecha, ¿no?... ...o sea, la cosecha de hoy es extraordinaria. El acto de exaltación del vino estuvo presidido por los reyes... ...ni siquiera Doña Sofía quiso desaprovechar... ...aunque de manera tímida... ...la oportunidad de probar estos excepcionales caldos. Una vez al año, esta Fuente de la Mora... ...sustituye el Manar del Agua por el del vino de Cariñena. Una tradición centenaria y única en España... ...en la que fueron partícipes todos los habitantes de la comarca. Esto es milagroso. Tenía que estar todos los días, para los borrachos, a mí no, ¿eh?... ...porque yo no bebo. Esto lo repiten todas las semanas, ¿no? ¿Sabe mejor el vino un porrón? Mejor que en vaso, claro. Por Almuñécar y Cariñena que están hermanados. Hasta la medianoche, de esta Fuente brotaron 6.000 litros de vino. Y es que... La sangre de Cristo tiene poder.